Miércoles 10 de septiembre de 2014 Asunto 24 en el ciclo alternativo 21 en el ciclo biológico adjunto número 11 4 horas 40 minutos Borges finaliza así En 1951 y firmándolo en Buenos Aires Su breve ensayo llamado La Esfera de Pascal Quizá la historia universal es la historia de la diversa entonación de algunas metáforas Ya que la historia de esta esfera, él la comienza Con genófanas de colofón, pero cuando lees a Mario Bunge También un probado intelectual A la vez que te parece que aprendes muchas cosas y que por tanto quisieras seguir aprendiéndolas Tienes que lamentar que luego el hombre en lo concreto sea eso Uno que se sube a sí mismo a un pedestal Y que llama a los demás charlatanes con desprecio Dejándote ningún espacio para pensar Qué es lo que sin embargo Te entrega Heidegger cuando dice que el tiempo es la maduración de la temporalidad Algo que Bunge califica de absurdo porque asegura Que eso no lo puede entender nadie Ningún estudiante o ninguna persona Porque es oscuro y confuso Que eran las dos condiciones que elogiaba el siglo XX Yo, desde luego No tengo problema para leerle decir que Deleuze o Foucault Son charlatanes despreciables Y los filósofos de hoy unos mal mirados ¿Por qué no ven con buenos ojos el hecho que ¿Por qué no ven con buenos ojos el hecho De lo prolífico Que sea uno o Bunge Pero que confiese abiertamente Que durante años le estuvo lavando el cerebro a su hija Para que eligiera la carrera de neurocientífica Y se sienta tan orgulloso de ello Al decir lavando el cerebro Y por tanto me salí con la mía Y el artífice No sólo de parte de su organismo Sino de parte de sus decisiones Soy yo Eso me parece patético Entonces es uno Que sabe muchas cosas Pero que no soporta Ni el talento Ni el aprecio Que se tiene por el talento de sus congéneres Porque Yo no es que le haya leído mucho Apenas nada Y quiero leerle y escucharle más Aunque no Desde luego En esa enciclopedia de ocho tomos que he escrito Acerca supuestamente de la filosofía Pero cuando te colocas delante De un desagradecido Eso enseguida lo sabes Por el respeto O la falta de consideración Con la que habla de los demás Y uno puede Pasar dos O diez O mil Al que le encuentres Este o aquel defecto Pero que te centres exclusivamente en eso A mí me parece bastante indicativo De la inexistencia De la grandeza como ser Entonces Eso es todo lo humano que puede producir Una mente patriarcal Una sociedad de socios Que se dan la mano Y a conveniencia Cierran sus tratos Y luego también se puede asegurar que Científicos Los hay de dos especies Naturales Como el físico Que nada le puede decir Como especialista científico A la sociedad Porque Lo que hace Bunge Es sacarlo de contexto E ignorar por ejemplo Quien te hace plantearte La posibilidad De una colonización vertical Y de que parámetros te habla Y con que razón Y con que sensibilidad Que no está diciendo Este nombre O aquel otro nombre Para ensuciarlo Así que en conclusión De Bunge Te haces una idea De lo desagradable Que debe ser Vivir con alguien Que se tiene a sí mismo Por un semidios Aunque no fuera Tu propio padre Y es la definición De Heidegger La que tanto te ha gustado Porque tú intuyes Dónde es que vas a situarla Explicando bien Eso sí Como para niños Basada en ellos Aunque no exclusivamente La escena La escena De un escenario Así que he querido señalar Dos nuevas observaciones De Peter Stein Al que habíamos dejado Hablándonos De la intención De ir a explicarle A un niño Lo que era mañana Y que en la número Doscientos treinta y cinco Dirá Se podría pintar La semioscuridad En la semioscuridad Y la iluminación Correcta De un cuadro Podría ser La semioscuridad Y entre paréntesis Se escribe O lo que se traduce Como pintura Esteniográfica Como pintura Esteniográfica Yo lo que hice Hace días Sí fue pintar A la matriz Con un cuadro De Kandinsky Que no sé En particular Cómo tituló Y quiero situarme Frente a ello Y hablarles De los semioscuro Quiero decirles Mientras utilizo Un encerado Para pensar Y que ellos No alcanzarán a ver Cuáles son Las condiciones Primordiales De las que yo partí Que sentí Que me pareció Cuando conociendo La existencia De cuatro bases Nitrogenadas Yo empecé A contabilizar Lo que entendía Por singularidades De un tipo Y de otro En el código genético Y me hacía consciente De que sin embargo De ello Siempre una Quedaba excluida Y de cómo En concreto La A y la G Parecía que algo Estaban decidiendo Algo que sin la U Era imposible Pero evidentemente Intuyo que sabes Que eso sería Óbice Que yo me especializara En ello En contarle Esa historia A la gente En un breve tiempo Y advertirles Que además De saber más Más que antes De escucharla La historia A partir de ahí Les pertenece Porque nos pertenece Y es la historia De una no semilla Que alberga En sí misma El poder De entusiasmarnos Yo Lo que no ignoro Por supuesto Es que individuos Como el casero Nunca sentirán La menor inclinación Por ello Pero estos individuos Aunque son un sustrato Fundamental De la sociedad Porque saben Lo que quieren Que es un sueldo Que se necesita De acuerdo Ahora sí Pero porque Hemos vivido Con los parámetros Heredados Desde siempre Y si nadie Puede imaginarse A no ser Los físicos Teóricos Como serían Los mundos De más dimensiones Es inevitable Que nosotros No podamos Más que concebir Una existencia Que es En la que crecimos Obligados A enfocar Entonces esta es La observación Número 282 De Pidgestain Que dice que Se le dice A cualquier No, perdón Que dice que Se le dice A alguien A alguien Que no sabe Jugar al ajedrez Que otro Alguien Tampoco sabe Jugar al ajedrez Ese alguien Eso puede Entenderlo Sin embargo Luego Habla de Tratar de Explicarle A otro Alguien Que es Totalmente Incapaz De aprender Cualquier juego El que sea Que otro Alguien Está en las Mismas Y que no puede Aprender Ese juego En concreto ¿Qué sabe? Se pregunta Pidgestain Ese De la esencia De ningún juego No podría Tener Por ejemplo Un concepto Completamente Errado De un juego Ahora bien Dirá Él podría Entender Que no se le puede Invitar A él O al otro A una reunión Puesto que no saben Jugar ningún juego Y esta es la cuestión Y sucederá Con la matriz Pero porque Es lo que ahora Sucede con la política Sin embargo Con el juego De la matriz Se da la circunstancia De que más o menos Todos partimos De la misma condición De ignorancia Y en el caso De la política Los que se han visto Abocados a ella Se han visto Como bunge En algunos casos Y en otros Como fuera Pero hasta el punto De que yo no sé Lo que sucedía antes En otros siglos Pero sé Lo que sucedía ahora Y ahora Lo que más les preocupa A todos Son las encuestas Así Que este pequeño esquema Que se mueve En base a ellas Por un lado Están Tassi, Oliver Y Llamazares Que se piensan Como izquierda abierta Pero en conflicto Porque Si no No existirían Como tales Con izquierda unida Que es la izquierda De Cayo Lara Y Alberto Garzón Y esta última izquierda Que es la primera izquierda Ha sondeado A sus votantes Y el 90% Lo que considera Es que les interesa A todos un pacto Con la izquierda De Podemos La de Pablo Iglesias Y Monedero Pero Monedero Entre bastidores Ha ido más allá Y en las páginas Que se nos muestran Lo que asegura Es que Podemos No va a ser La UCI De ningún partido Del régimen del 78 Porque dice Que a ellos Lo que les interesa Infinitamente más Que la unidad De la izquierda Es la unidad popular Que yo lo que digo Es No te jode No sabes tú nada A ti Lo único que te interesa Es lo mismo Que interesa A tu amigo Y a todos los Cerdos orbelianos Como el Napoleón De los perros El poder Pero entre medias Estuve escuchando Al profesor Acosta Pensando acerca De Rosa de Luxemburgo Y lo que ella comprendía Y que era Por lo que había fracasado La revolución socialista Porque esta revolución Que Marx imaginaba La imaginaba En una sociedad avanzada Como era la sociedad De la revolución industrial Que él conocía Una sociedad inglesa Una sociedad alemana Que era la sociedad científica Y la URSS no La URSS era campesina Y el de la URSS Era un campo atrasado Que es el campo Que exterminaron Al espoliarlo Despojando al campesinado De todo De los excedentes Y de la ilusión Que es lo que El presidente Correa Entiende Que le sobra Al Israel Que hizo florecer Al desierto Pero las cosas Son así Tienes a ese presidente Encomiable En muchísimos aspectos Pero tienes un talado Por otra parte Que en lo profundo El reconocimiento Del ser humano Es lo único Una mente infantil Una mente como esas Que se ridiculizan En los pilares de Follett Un señor feudal Que niega el derecho A decidir de las mujeres Te deseo un buen día Gracias por ver el video Y yo me chico Y yo me gusta